Bienvenidos a una nueva edición de N-Noticias. En nacionales, el 65% de las niñas en Nicaragua se siente insegura al usar el baño de la escuela. Según un estudio de Plan Nicaragua, esto se debe a que estos espacios no cuentan con la infraestructura adecuada y ellas aseguran que sufren acoso de sus compañeros. Continúa la evacuación de las familias que habitan en los puntos críticos de Managua. Este lunes reanudó el desalojo de los habitantes del barrio La Zacatera, en el distrito 3 de Managua, para ser llevados a albergues. En deportes, un futbolista indio falleció por celebrar un gol con piruetas en el aire. Peter Biak-Sanzuala permanecía internado tras fracturarse la columna vertebral festejando un gol. En internacionales, Nigeria fue declarado oficialmente libre de ébola. La Organización Mundial de la Salud felicitó al país por la diligencia con la que se ha controlado la expansión de la enfermedad. En fama, la monja italiana que ganó el programa La Voz lanzó un cover de la canción Like a Virgin. La hermana Cristina escogió la canción de Madonna para su primer videoclip. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.